Me despedí, pero te mentí, yo me quería a la gana Díseme, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas para no pensar Me lleno de adorno, sufro de trastorno, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 como dice Ay, 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 vení a ver este amor que se me dio intenso y dispara Se me toque y te regla Ay, 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 vení a ver este amor que se me gusta con una bala Que me va a volver y que me va a pasar Todo se queda diferente Ay, 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 para más arriba Debo frenar porque no puedo más, quedo en todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 nada Ay, 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 vení a ver este amor que se me monthly que se dispara Se cuando también te reclama Ay, 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 vení a ver este amor que se me incrusta con una bala Que me aborte y que me gusta Todo será diferente Si tu madre me hicieras Si tu me hicieras yo dejaba todo Ya no era el placer que te perdonó Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este vuelo Oh, mi vida, mi amor Mi vida, mi amor Que se mete ovviamente Si se dispara Si cuta y derriva Oh, mi vida, mi amor Que se me frusta con lo final Que me aborte y que me manda Sé que la vida de tu te metí con él Espérenme, tengo que arreglarme este... ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Y que tengo que estar digna para decir la siguiente frase... Digna y cómoda... ¡Si tú me pinches quisieras!